Hola amigos, bienvenidos, vamos a hablar del estrés, me da mucho gusto que estén aquí en el espacio de Pepe Cruz desde la Universidad CUDEC, donde trabajo y hago investigación sobre temas de psicología y desarrollo humano dentro de la maestría de historia sistémica y psicología sistémica. Es un gusto para mí muy grande tenerlos aquí en este espacio cotidiano donde tocamos temas. ¿Qué es el estrés? ¿Qué tiene que ver Sigmund Freud con el estrés? Por cierto, las personas que me han pedido que les recomiende una buena biografía del doctor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Aquí está esta, de la editorial El Debate, que nos muestra una cara de Freud, muy actual, una interpretación moderna del padre del psicoanálisis. Por cierto, también la doctora Rubinisco vendrá en el mes de septiembre, este septiembre, estamos en julio 30, 2019, en el mes de septiembre vendrá la doctora Rubinisco, la autora de este estudio formidable sobre Freud y otros como la biografía de Lacan y otros libros importantes que ella ha publicado y asistiremos probablemente en compañía de esta cámara a este encuentro de la doctora Rubinisco con el público mexicano interesado en el psicoanálisis y en los grandes genos de la psicología. Entonces, este es el libro que recomiendo. Y aquí la doctora Rubinisco nos dice que Freud, hacia 1895, estaba mucho, muy interesado en la energía corporal. En 1905, dice la doctora Rubinisco, Freud comenta con Jung, a quien acaba de conocer, varios temas sobre la energía corporal. Otro tema también apasionante para Jung, es decir, Jung, Carl Gustav Jung y el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estaban muy interesados en considerar el tema de la energía corporal. Para Freud, la psicodinámica es el sentido de la vida. Y todos tenemos una determinada carga energética. La gran pregunta que se hacía el padre del psicoanálisis es ¿de dónde venía esta energía? Y de Dujo, que era parte de la biología, viene del cuerpo, viene de la actividad corporal y viene de la forma como el cuerpo convierte el alimento y lo transforma en electricidad que va a nuestros músculos para generar movimiento. Hay una psicobiología de los campos eléctricos del cuerpo humano que producen tensión y la tensión muscular fuerza, la fuerza del cuerpo. Sin embargo, para Freud hay una parte psíquica en un terreno fértil para el psicoanálisis en el entendimiento de lo que es la catexia, es decir, los campos corporales, los corporales, energía eléctrica, biología, psicobiología y energía eléctrica. De ahí derivará, después, Bill and Roy, sus estudios sobre digitoterapia y el entendimiento de la energía corporal desde el cuerpo físico y luego sus discípulos, el padre de la bioenergética y el padre de la bioenergética. El padre de la bioenergética va a ser Alexander Loewen y el padre de la bioenergética va a ser el distinguido investigador, lo dije en griego, el extraordinario investigador, que será el doctor Pierracos. Entonces, Reich y Pierracos y Loewen son los grandes investigadores en torno al tema de la energía corporal. Todos ellos estaban de acuerdo con Freud. El cuerpo tiene una gran carga de energía. A esta gran carga de energía, Freud le da un nombre, la libido. Y la libido tiene la función de mantener al cuerpo en plenitud, al cuerpo en movimiento. Y también las pulsiones sexuales forman parte del alivio. La pulsión sexual, la energía sexual, todo forma parte de un solo contenido y de un solo continente. La función psíquica, sin embargo, identifica Freud, es fundamental. Porque el psiquismo también interviene en los campos corporales, en la bioenergética y entonces la criatura humana es una mezcla biológica, el campo biológico, la energía viene y la pulsión viene del cuerpo, de la parte corporal, la energía corporal, pero también la energía está ligada a la parte psíquica, al pensamiento. Por lo tanto, es bio, psico, inclusive social. Hoy sabemos que somos criaturas bio, psico, sociales. La parte biológica, corporal. La parte psíquica, el pensamiento y la parte social, ya que el ser humano pertenece a una red social. No estamos solos, languidecemos solos y por lo tanto, la dinámica social también nos inyecta energía. Sabemos que, por ejemplo, que las personas que se aislan, que se separan, que viven aisladamente, pierden energía, entran en depresión, pueden llegar hasta el suicidio. Por eso es tan importante entender la parte social. Un individuo, mientras más aislado está del resto, de su constelación familiar o del trabajo social, del grupo, del sentido de pertenencia al grupo, es más frágil, está más debilitado, tiene menos energía, se vuelve catatónico y esquizoide. Y por lo tanto, la parte social le inyecta poder y le inyecta energía. Y por lo tanto, la criatura humana es bio, psico, social. La parte del cuerpo es la biológica. La parte del pensamiento es la parte psíquica. Y nuestras interacciones y relaciones y sentidos de pertenencia a los grupos humanos es la parte social. Por lo tanto, decimos, somos criaturas entre el cielo y la tierra, pero también somos criaturas bio, psico, sociales. Bio, lo biológico. Psico, el psiquismo, lo psíquico. Nuestro pensamiento característico. Y luego viene la parte social. El lugar que ocupamos dentro del grupo. El lugar que ocupamos dentro de la constelación familiar. El lugar que ocupamos en la dinámica de la constelación familiar. El lugar que ocupamos en la dinámica social de los grupos a los que pertenecemos. Porque no nada más tenemos una familia, también tenemos una gran red de apoyo. Por ejemplo, una red de apoyo es la que se teje con las amistades. Otra red de apoyo es la que se teje en el trabajo, en la laboriosidad. En el puesto que ocupamos en una empresa o aquí en una universidad, el cómo nos esforzamos con nuestros alumnos, cómo repartimos con nuestros compañeros y colegas. Porque la misión, el tener un proyecto de vida, un objetivo de vida y una misión, eso también es la parte social. Porque vamos a tomar y también vamos a dar. Vamos a tomar y vamos a dar conocimientos. Y esto tiene que ver con la energía. Entonces esto es para entender al ser humano en sus aspectos psicobiológicos y psicoenergéticos. Y ahora, dentro de todo este modelo de introducción, decimos, ¿y qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Eso que a veces se acumula y nos produce enfermedades o ansiedades o angustias. ¿Por qué sucede esto? Bueno, dice Freud que la energía confabula. Es decir, hay uno de los muchos ensayos de Freud, por ejemplo, en tres ensayos de la teoría sexual, él habla parte de esto, cuando habla de la pulsión. Pero sobre todo en la metapsicología, en la metapsicología freudiana, se nos habla de las pulsiones. Y que esas pulsiones generan una ansiedad, hay una ansia de vivir, hay una ansia de participar. No nos gusta quedar nosotros y entonces buscamos participar. Hay una ansia de participar. Hay una ansia por hablar. Hay una ansia por buscar el placer. Hay una ansia por participar. Una ansia para que nos miren. El que nos miren nos hace famosos y nos llenan energía. Si no, no hubiera redes sociales, no hubiera Facebook. Nos gusta salir en Facebook, que nos vean fotos y nos gusta que nos miren. Y eso es parte de esta psico, psico dependencia, de esta dinámica de la psique, del psiquismo. Nos gustaría ser famosos, nos gustaría ser importantes, nos gustaría ocupar un lugar destacado en el grupo y todo eso tiene que ver con la parte social y con la parte psíquica. Y damos una imagen a los demás a través de las fotografías que publicamos en Instagram o las fotografías que publicamos en Facebook o a través de WhatsApp. Y esto es porque existe en las redes sociales. Es una necesidad humana participar. Está dentro de la parte social. Pero a veces nuestra mente, nuestra biología, ya no puede tramitar, es un término psicoanalítico, ya no puede tramitar las preocupaciones, las tensiones y esas tensiones de la vida diaria nos llegan a rebasar. Y entonces los niveles de estrés se acumulan vamos a poner un ejemplo. Tengo que pagar la renta, pero también tengo que pagar la letra del automóvil y tengo que pagar la colegiatura de los niños. Y cuando voy sumando el dinero que tengo, me doy cuenta que estoy gastando más de lo que gano, eso me genera estrés, una gran ansiedad, una angustia. Es un término psicoanalítico. La ansiedad es angustia. Es una palabra del psicoanálisis. Y cuando esa angustia genera demasiada tensión, se acumula energía en nuestro cuerpo y hay un proceso biológico que tiene que ver con las hormonas del cerebro, con los neurotransmisores cerebrales. Al acumular tensión, ansiedad, angustia, los niveles de cortisol se elevan. Los niveles de adrenalina aumentan. Y entonces el cortisol y la adrenalina, algunos también elementos de otra hormona que es la histamina, ya no podemos dormir. Es tanta la ansiedad que sufrimos por los problemas que tenemos en la vida diaria, de dinero, problemas de penas de la realidad. Tenemos un enfermo que cuidar, tenemos un hijo con problemas de alcoholismo, tenemos un amigo que está sufriendo la pérdida severa de algo y todo eso provoca cambios disfuncionales en los niveles de nuestra energía y genera angustia. Y a esta angustia le damos el nombre de estrés. Y cuando el estrés nos rebasa y ya no podemos tramitar tanto estrés, tanta preocupación, tanta ansiedad, tantos problemas sin resolver, entonces entramos en un colapso energético. Y entonces los niveles de estrés producen distrés, un estrés agresivo, un estrés que nos debilita, un estrés que nos produce insomnio, empezamos a tener desórdenes alimenticios. O no comemos de tanto estrés, se nos retira el apetito o entramos en una fase de apetito graso, a comer, a comer, a comer. Entonces cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo alteraciones en el sueño y que dormimos mal, no podemos dormir o bien lo contrario, dormimos en exceso y tenemos sueño todo el día y sentimos cansancio crónico, nos duele la cabeza, nos duele la espalda, nos duele las piernas, las caderas, nos sentimos adoloridos, ansiosos y adoloridos y con alteraciones del sueño de que no podemos dormir, puede suceder que llegas a tu casa a descansar y no duermes. Pero en cambio en el día que estás quedando durmiendo todo el día y no puedes trabajar. Bueno, estamos hablando de que esa es la forma como el estrés se manifiesta. Y todos esos síntomas se deben a los cristales que forma el cortisol y a los cristales que forma la adrenalina y entonces estamos en un estado de mucha ansiedad. ¿Qué hacer para combatir el mal estrés, el distrés? Porque hay otro estrés que es positivo y lo llamamos el estrés. ¿Qué hacer? Bueno, aprender el manejo correcto del estrés. El cuerpo es muy noble y lo podemos educar para el manejo adecuado del estrés. Hay muchas herramientas como las visualizaciones. Ahorita vamos a hacer una visualización. Hay otras herramientas como las oraciones, repetir y repetir frases como decretos. La herramienta de las visualizaciones es visual. La herramienta de los decretos es auditiva. Y hay algunas herramientas corporales que son kinestésicas o sinestésicas. Te voy a dar algunas herramientas. Quiero que las compartas con tus amigos, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos o con cualquier persona que necesite ayuda. Porque para esto hago estos programas. Para que tú puedas tener herramientas y compartirlas con las personas que necesiten ayuda. Fíjate muy bien. Vamos a empezar con las herramientas kinestésicas. Tomas tus manos y aprietas aquí. Esto viene del yoga y de la kinesiología. Sostienes apretando y luego sueltas. Y entonces el estrés desciende. En la mano izquierda apretamos fuerte, 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 fuerte. Y luego sueltamos. Después apretamos aquí el cuello con un masaje relajante. Apretamos fuerte, pero luego sueltamos. Después el hombro izquierdo, apretamos, apretamos fuerte con la mano derecha y luego sueltamos. Después apretamos el hombro derecho con la mano izquierda fuertemente y luego sueltamos. Después ponemos nuestras manos juntas y empezamos a apretar los pies. Rodilla contra rodilla. Y luego apretamos fuertemente el abdomen. Y luego apretamos el pecho y luego apretamos el cuello en una gran tensión y a la cuenta de tres relajamos. Uno, dos, tres. Nos soltamos. Entonces sentimos un, como si nos hubieran dado un gran masaje de diez, quince minutos, sentimos un gran alivio, una sensación bien hecho ahora, porque estos ejercicios que proceden del doctor Willem Raij, que proceden de la vegetarapia, son fantásticos. Porque Raij estudió precisamente como la neurosis vive en el cuerpo y vaporaza, como este estrés crea ansiedad y angustia corporal. Inclusive puede atacar al cuerpo con enfermedades. Ahora les voy a enseñar otra postura. Vamos a tomar las manos en esta posición, metiendo los dedos y ahora hacemos tensión hacia afuera. Lo más que podamos. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora aflojamos y dejamos colgar los brazos. Y qué delicia, qué descanso, qué plenitud. Estamos aprendiendo las técnicas reichianas. Y ahora vamos a hacer una respiración profunda. Fíjense muy bien. Vamos a llevar las manos sobre la cabeza al chakra coronario. Vamos a bajar la cabeza y vamos a enganar. Profundo. Y luego descargamos. 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 Y entonces toda la tensión que hay en la cabeza, en los brazos, se mitiga. Nuevamente una respiración profunda, bajando, apretando el mentón contra el tórax. Y sacando el aire. Y ahora soltamos. ¡Ah! ¡Qué delicia! Y estas son herramientas de tipo corporal. Aquí en estésico que vienen de las técnicas reichianas, que son corporales, como la vegetoterapia, la bioenergética o la coreenergética. Ahora vamos a utilizar otro tipo de herramientas. Síganme, por favor. Vamos a hacer visualizaciones. Nos ponemos en una posición muy cómoda. Y ahora inhalamos suavemente. Visualizamos. Creamos la ilusión, la imaginación de que estamos en un bosque. Huele a bosque. Estamos respirando, imaginando que estamos caminando por el bosque. Subimos un sendero y hay una cascada. La cascada cae. Seguimos caminando por el sendero y escuchamos como las hojas crujen abajo de nuestros pies. Seguimos avanzando. Todo está muy verde. Todo está muy bello, muy hermoso. No importa que sea de día o que sea de noche. Tú, en tu imaginación, ves el sol radiante arriba de la cabeza. Como si estuviera ahí. Y ahora te acercas a la cascada. Y te colocas, entras al estanque del agua y te colocas abajo de la cascada. Y dices, yo puedo sentir el paso del agua sobre mi cabeza, mi frente y mi cuerpo. Y es agradable. Y es una degustación. Lo gozo. Es un gozo inmenso. Y ahora siento el agua que corre por todo mi cuerpo. Y decimos, veo el agua, siento el agua, escucho el agua y me estoy relajando. Puedo escuchar como el agua hace sus sonidos. Y puedo sentir como el agua rebasa el límite y cae sobre mi cuerpo. Y recorre y me reconforta. Estoy en una cascada porque lo mando yo. Porque lo he decretado yo. Y me siento liberado de tensiones. Dejo todo lo negativo y me lleno de vigor energético y de vida. Y estoy gozando esta experiencia. Veo, siento y escucho la cascada y me lleno de paz y de tranquilidad. Y esta noche dormiré plenamente porque lo mando yo. Dormiré felizmente, dormiré relajado. Porque así lo mando yo. Y ahora relajo mi frente, relajo mis mejillas, relajo mi garganta, relajo mi cabeza, relajo mi espalda, relajo mis rodillas, tobillos, relajo mi abdomen, mis glúteos, relajo también mis pies, mis manos. Y todo mi cuerpo está perfectamente relajado. Siento bienestar, tranquilidad, felicidad, alegría. Y ahora decimos, porque yo tengo poder para relajarme. Y tengo mucho más poder que cualquiera de mis problemas. Así es que yo decreto sentirme muy bien, bien despierto, muy relajado, en estado de salud. Y lleno de ánimo para descansar a plenitud y reponerme de la jornada de trabajo de hoy. Y así, lleno de alegría, lleno de tranquilidad, lleno de felicidad. Así me mantendré por horas. Porque así lo decido, digo. ¿Qué les ha parecido este ejercicio de relajación? Gracias, amigos, por haberme acompañado. Hoy que he querido compartirles estas herramientas para mejorar el descanso, el sueño, la tranquilidad. Y aquí desde la Universidad de UDEC, del doctor Emilio Cárdenas, Centro Universitario del doctor Emilio Cárdenas, me despido de ustedes, deseándole una feliz noche, mucha tranquilidad. Voy a responderle a Jesús Domínguez Labrada, que le dice, le mando un abrazo, doctor, y yo también te mando un gran abrazo, Ricardo Sotelo. Siempre es un gusto verlo. Y para mí saber que estás ahí también es un gran gusto, Ricardo. Y Paola Nava me dice, recomiéndeme libros de psicoanálisis con mucho gusto, con muchísimo gusto. Qué puedo recomendarte, bueno, hay un libro extraordinario de la doctora Rodinesco, que se llama, ¿Qué es el psicoanálisis? Y es una base mínima de lo que es el psicoanálisis y cómo ayudarnos de esta herramienta y conocerla mejor. Laura del Mayo dice, gracias por el excelente tema. Es un gusto compartir, querida Luna del Mayo. Isabel dice, gracias por compartir su conocimiento. Es un placer, un privilegio hacerlo, Isabel. Sí, me dice, siempre es una suerte escucharlo. Gracias, a mí me da mucho gusto que me escuches. Bere Llenita dice, buenas noches, maestro. Y es un gusto verlo. Y un gusto saber que estás ahí. Bere y Cintia Noema dice, buenas noches. Gracias, gracias a ti por estar ahí. Víctor Manuel Martínez, buenas noches. Y gusto verlo. Para mí, Víctor. Eduardo dice, Eduardo Zupa. Hola, ¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto. Vivian Rimar. Es un gusto encontrarme nuevamente con usted, hoy y siempre. Gracias a ti. Leticia Castellano, hola y gracias. Te mando una carita feliz. Y muchas gracias por estas llamadas. Gracias, amigos, recuerden que todos los días desde TUDEC, Centro Universitario, Doctor Emilio Cárdenas, yo estoy aquí para ustedes. Me da un gusto enorme y los saludos. Les recuerdo mi número telefónico 5520-0224. Qué ganas de estar en estos espacios, compartiendo estos conocimientos. Y ahora me despido de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por los corazoncitos rojos. Gracias por los deditos azules. Y gracias por esas caritas felices. Yo también los quiero, los quiero mucho. Yo también los quiero mucho y están en mi corazón. Les recuerdo que todos podemos ser felices. Y todos podemos ser mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos. Y nos despedimos diciendo como decimos todos los días. Si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Hasta mañana, amigos.